Saluditos mis queridos Merlinianos, esto es un poco de todo con Merlin Lemur, yo soy Merlin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. Gracias a todos por estar aquí, por estarnos viendo a través de esta pantalla, de este canal, y quiero hablarles sobre un proyecto muy hermoso que estamos desarrollando, el Instituto Humanitario Anamaya, que es el instituto que dirige este servidor, Merlin Lemur, Soraya Tours y Código Taíno. Hemos tenido la iniciativa de comenzar unos areitos, que para el que no sepa, los areitos son las ceremonias que realizaban nuestros indígenas, había diferentes tipos de areitos, evidentemente nosotros no estamos haciendo una copia de los areitos que se celebraban hace más de 500 años, porque esos areitos digamos que se perdieron, por así decirlo, sino que los celebramos de una forma más moderna, pero con instrumentos ancestrales, porque sabemos que los areitos consisten en música, se danza, se danza alrededor del fuego, también se dan alguna charlita de algo, alguna información, por ejemplo, este que les voy a presentar hoy fue sobre el equinoccio de otoño, entonces pues nada, se habló un poco del equinoccio de otoño, compartimos, teníamos allí nuestro altarcito con nuestra diosa Atabey, que la tenemos por aquí arriba, y los semis, teníamos varios semis, y pusimos todo muy bonito, que lo van a ver aquí en pantalla, y claro, no hubo cojoba, ¿verdad? porque la receta como tal de la cojoba también se perdió, entiendo que hay algunos compañeros, hermanos indígenas también, que hacen una cojoba, pero pues no nos consta de que sea la receta original, pero que bueno, ¿verdad? Cada quien, nosotros no utilizamos la cojoba, al contrario, todo es muy saludable, todo es muy nutritivo, es una conexión con la naturaleza muy hermosa, vamos a tener areitos ahí en la playa que está justo al lado del complejo de piscina del Tuque, en Ponce, Puerto Rico, pero van a ver otros areitos que se van a hacer mensualmente en el Callejón Trujillo, esos areitos del Callejón Trujillo se van a comenzar desde el 15 de octubre de este año 2023, ¿verdad? mensualmente se van a estar haciendo areitos allí en el huerto urbano, que se está haciendo ahí en el Callejón Trujillo, así que están todos cordialmente invitados, cuando se hagan otros areitos en otros lugares, pues estaremos en comunicación, lo del Callejón Trujillo, todavía no he participado en ello, la iniciativa que les dije originalmente es la de la playa, ¿verdad? los aritos que hemos hecho en la playa, que son los que van a ver hoy en el Callejón Trujillo, van a comenzar apenas, y yo me voy a involucrar con ellos, voy a estar involucrado con ellos también, van a comenzar el, como les dije, el 15 de octubre de este año 2023, y se espera poderlos hacer mensualmente, así que estén muy pendientes a mis redes sociales, me consiguen como Merlin Lemur en todas las redes sociales, en Facebook, que en Facebook también pueden conseguir, pueden conseguir este, el Facebook de mi negocio, que es Alciac, se lo voy a poner por aquí abajito, así me buscan también en Facebook, en Instagram, Merlin Lemur, TikTok Merlin Lemur, Likey Merlin Lemur, y por ahí, por donde quiera, me consiguen como Merlin Lemur, ¿bien? También busquen a Código Taí, ¿no? Creo que en todas las redes sociales, por lo menos yo lo tengo en Instagram y en Facebook, y Soraya Tours, también en Instagram y en Facebook. No sé si estén en otras redes sociales, pero por lo menos en esas dos los pueden seguir, y allí van a disfrutar de todo lo que nosotros hacemos y todas las actividades que se hacen, se van a estar publicando, por lo menos en estas tres páginas, posiblemente en otras más, pero hasta donde tengo conocimiento, en estas tres páginas, en la mía, en las mías, en todas las mías, en la de Soraya Tours y en la de Código Taí, ¿bien? Así que, para mencionarles un poquito, ¿verdad? Porque creo que no había hecho anteriormente videos sobre el equinoccio de otoño, no había tenido esa oportunidad, así que les cuento que los equinoccios se dan dos veces al año. Está el equinoccio de otoño, que fue el que celebramos ahora en estos días, y el equinoccio de primavera. El equinoccio de otoño, bueno, equinoccio como tal, es el momento en el que tanto el día como la noche tienen la misma duración, ¿bien? Este, cuando viene el equinoccio de otoño, que fue este que pasó en estos días, es un tiempo de reposo, es un tiempo de descanso, es un tiempo en que ustedes van a ver que la naturaleza está cambiando, hay algunos países en los que se ve muy marcado y vemos las hojas cayendo, se van poniendo rojitas, anaranjaditas, amarillitas, hasta que se caen, ¿verdad? Este, aquí en Puerto Rico no ocurre mucho, pero sí ocurre, que se le van cayendo las hojas a los árboles, ¿verdad? Y muchos lo notarán, muchos no lo notarán, ¿verdad? Porque hay algunos que pensamos, como yo, que en Puerto Rico todo el año es verano. Pero sí, efectivamente se ve en la naturaleza, si nos ponemos a observar, sí se nota en la naturaleza los cambios de estación, pero en otros lugares, en otros países, se ve mucho más marcado. Entonces vemos ese proceso de la naturaleza, cómo va entrando en reposo, en descanso, porque ya después de esto va a venir el invierno, ¿no? Después de otoño viene el invierno. Por tanto, es un periodo de nosotros empezar a dejar ir, como hace la naturaleza, ¿verdad? Este, que empieza a dejar caer sus hojas y todo, pues nosotros también debemos empezar a dejar ir lo que en este momento no necesitamos. Si, por ejemplo, como conté en el areito, no recuerdo ahora mismo si va a salir en el video, este, o si salieron los videitos que grabamos, porque son unos cortos que voy a ir poniendo, ¿verdad? No va a estar todo el areito, sino que van a haber unos cortos que es lo que voy a presentar. Este, pero bueno, lo repito de todas formas, si, por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa, vamos a limpiar nuestra casa y vemos, vamos a nuestro closet y vemos que hay ropa que llevamos, qué sé yo, seis meses, un año sin utilizarla. Mira, esa ropa no la necesitas. Sácala de tu closet y llévala a un sitio donde la puedas donar y otras personas puedan darle un nuevo uso. Vamos a salir de lo que no necesitamos. Este es un tiempo de eso, de sacar lo que no necesitamos, de limpiar, de organizar nuestra casa, de cambiarla, ¿verdad? De moverla, porque hay que mover los muebles, todo en la casa, para que esas energías se muevan. No podemos permitir que se queden estancadas esas energías en nuestra casa. Vamos a moverla, vamos a darle movimiento, vamos a mover, no solamente los físicos, sino también a mover esas energías. Vamos a hacer limpieza en nuestras casas y este es el periodo ideal para eso, porque lo estamos viendo en la naturaleza, donde la naturaleza se está soltando esas hojas que ya no va a necesitar, ¿verdad? Porque se está preparando para el invierno y ya después en primavera, el equinoccio de primavera sería un periodo de renovación, ¿verdad? Donde estamos, las hojas empiezan a salir, empiezan a salir las flores, etc. Pero este periodo justamente de equinoccio de otoño, esta temporada, pues es para salir de lo viejo. Vamos a limpiar, vamos a renovar esas energías y es un periodo de descanso. Vamos a tomarnos los relax, vamos a pensar, meditar en los nuevos proyectos, ¿verdad? Porque parece este como un periodo de muerte donde vemos la naturaleza que va muriendo, ¿verdad? Van soltando las hojas a los árboles, pero es un proceso de renovación. La muerte siempre va acompañada de la vida y lo vamos a ver en la fiesta de Samhain o como hoy llamamos Halloween, ¿verdad? Donde se celebra la muerte y todo, pero es un periodo de muerte y nacimiento. Siempre van a ir acompañadas. No puede existir una sin la otra. Al igual que no puede existir el día sin la noche y la noche sin el día, tampoco puede existir la muerte si no hay vida y la vida sin la muerte. Es una armonía, es una danza muy hermosa de la naturaleza y lo vemos, si observamos efectivamente a nuestro alrededor, vemos cómo se comportan los árboles, cómo se comportan las plantas y en ese comportamiento vamos a ver ese fluir de la vida y nosotros debemos fluir con la vida, debemos fluir con esa naturaleza, con esa armonía, con esa belleza que está aquí, que nos dan las divinidades. Así que nada, los invito a celebrar estas fiestas aquí en el hemisferio norte, es equinoccio de otoño, en el hemisferio sur es equinoccio de primavera, ¿bien? Así que este videito tal vez llega un poco tarde para los del hemisferio norte, pero llega temprano para los del hemisferio sur. Así que nada, quiero compartir esos cortos de ese areito que se estuvo realizando para el día del equinoccio de otoño, de hecho lo celebramos un día después que está bien, ¿verdad? Todas las festividades puedes celebrarla unos días antes o unos días después, ¿verdad? Porque la influencia de esas festividades, ¿verdad? De esos eventos, ¿verdad? Que son eventos naturales, no tiene que ver con religión, no importa de qué religión tú seas, tú puedes celebrar la naturaleza porque tú eres parte de la naturaleza, ¿ves? Claro, lo celebrarás a tu modo, perfecto, nosotros lo celebramos al nuestro y ustedes tal vez, los cristianos, por ejemplo, en lugar de poner a la diosa Atabey, al dios Yocajú, o qué sé yo, pues tal vez, vienen, ponen una imagen de, qué sé yo, de la Virgen o de un Cristo, ¿verdad? No sé, ustedes celebrenlo como ustedes prefieran según sus creencias, lo importante es celebrar la naturaleza, no importa a que Dios invoques, no importa, este, es más, no importa ni siquiera si crees en Dios, porque igual, la naturaleza está ahí y esto es celebrar la naturaleza, celebrar esos milagros que ocurren en la naturaleza, todos esos cambios que te afectan de una manera o de otra, ya después, este, posiblemente hago otro video, para hablar un poco de las condiciones de salud que se dan para estas temporadas, porque ustedes saben que dependiendo de la temporada, hay diferentes condiciones de salud que van surgiendo, entonces, voy a hablarles ya después en otro video, un poco sobre esas condiciones de salud que ocurren en este periodo de otoño, bien, y cómo combatirlas, y cómo combatirlas, así que, nada, no quiero extenderme mucho, ¿verdad?, para que ustedes puedan ver los cortos que grabamos en el areito y fotos también que, ¿verdad?, les quiero compartir que se tomaron ese día que hubo una tarde espectacular, de verdad, que ese atardecer fue hermoso, fue divino y fue algo que yo creo que las fotos no le hacen justicia a la hermosura que se dio ahí, así que, nada, espero que ustedes lo disfruten, tanto como yo lo disfruté, les recuerdo que también en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes estamos los artesanos de Semí, que vamos, pues, cuando hay actividades y todo, y ahora para noviembre, ¿verdad?, que es el, el mes, digamos, de la puertorriqueñidad, donde se celebra la puertorriqueñidad, vamos a estar haciendo actividades y siempre nos inventamos cosas, así que, sigan, los invito a seguir al Centro Ceremonial Indígena de Tibes, de Ponce, a mí, Berlín Lemus, ¿verdad?, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, este, aquí en YouTube, si no me estás siguiendo, dale el botoncito por ahí que dice suscribirse y suscríbete, este, a Soraya Tours y a Código Taíno, ¿verdad?, por lo menos a estas cuatro personitas, ¿verdad?, por favor, síganos si ustedes están interesados en todas estas actividades que son actividades que nos enriquecen, que son actividades culturales, que, que nos llenan, nos cargan de energía, celebramos esas bendiciones de, de, de la naturaleza, de nuestra tierra y, por supuesto, promoviendo la cultura puertorriqueña, así que, éxito y bendiciones, o, y también, sobre todo, la espiritualidad indígena, ¿verdad?, que, que se ha perdido mucho esa espiritualidad indígena, pero esta espiritualidad indígena, nos une nuevamente con la naturaleza, nos une nuevamente con las divinidades, no importa, como le digo, de qué religión sea, porque allí en el Areito, este, no voy a mencionar el nombre, pero había, había gente que, este, pentecostales, este, así que, no importa que seas pentecostal, que seas católico, que seas, este, que se yo, evangélico, testigo de Jehová, no importa, estamos celebrando la naturaleza y la espiritualidad indígena, a eso es a lo que nos guía, a celebrar la naturaleza, no importa, como les digo, la religión que usted sea, vuelvo y lo he repetido ya varias veces, ¿verdad? para que, para que se les quede, espiritualidad indígena, no es lo mismo que espiritismo tampoco, ni es lo mismo que, qué sé yo qué, otras religiones, es espiritualidad pura, ¿bien? Así que, entendido esto, los voy a dejar con los videitos cortos que tomamos allí, que lo disfrutamos muchísimo y espero que usted también lo disfrute, y con la foto, ¿verdad? que tengo también fotitos allí, así que, éxito y bendiciones, mi gente bella, chaito, 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 no, ¡Suscríbete! 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 de más tiempo. Música La guanilla Hermoso el ataldecer Hermoso el ataldecer Hermoso el ataldecer Si por ejemplo hubiera un evento Solar o lunar O de la cosecha Que cayera a mitad de semana Lo podemos celebrar fin de semana No pasa nada Porque toda esa energía Porque emite una energía Un evento solar Igual sigue influenciando Unos días antes Y unos días después Y más ahora que estamos en cuarto creciente Tenemos aquí la diosa luna En cuarto creciente Pues estas fechas se prestan Para eso Para el crecimiento Para el desarrollo De hecho el equinocidio otoño Marca la temporada Es un periodo de cambio Si se fijan Aquí en Puerto Rico también se ve Que se ven cuando las hojas cayendo De muchos árboles En Estados Unidos se nota mucho más Que cambien las hojas anaranjadas Amarillentas Y se caen Porque es un periodo De nosotros Sacar lo negativo O sacar lo que ya no necesitamos Porque no tiene que ser negativo Pero este Por ejemplo Yo digo a mi estudiante Que si tienen por ejemplo Ropa que hace un año Que no usan La tienes en el closet No la necesitas No la usaste por un año No la necesitas Sacala Donala a alguien Que lo pueda utilizar Para que haya un movimiento De energía en su casa Porque esas energías Se siguen acumulando Y se vuelven energías Que te hacen daño Por tanto Es un momento De renovación Igual que la naturaleza Se está renovando Mudando las hojas Y todo Nosotros también Debemos hacer eso En nuestra casa Ver Que no estamos utilizando Y Sacala Y yo digo Que vamos a donarlo Si está bueno Si está en buenas condiciones Vamos a donarlo Para que esas personas Le den otro uso O Llevarlo a algún lugar De reciclaje Y así Para nosotros Irnos siempre renovando Este es el periodo De renovación Es un periodo De Y así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!